Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Facundo Colidio estaría muy cerca de unirse a River. Parece que la novela de Facundo Colidio no tiene fin. Es que, aunque ayer habían confirmado que Toluca ya tenía todo arreglado para incorporar al argentino, parece que su llegada a la Liga MX es cada vez más lejana. El mercado de pases de los Diablos Rojos tiene buena pinta y la posible llegada de Colidio al Nemesio Díez generaba mucha ilusión. Sin embargo, el cierre del pase parece cada vez más lejano. Es que, desde hace un par de días dos gigantes del fútbol argentino y sudamericano se andan metiendo en las negociaciones, Boca Juniors y River Plate. Según informaron, el Sinais también habría ofertado por el delantero de Tigre y el Inter habría dado el visto bueno. Y, pese a que parecía que el millonario estaba lejos de ser la primera opción, parece que habrían tomado la delantera en las últimas horas. En las últimas horas, el periodista argentino Germán Balcar se informó que Facundo Colidio estaría interesado en sumarse al equipo de Martín de Michelis. Hay grandes chances de que el delantero Facundo Colidio juegue en River, pese a que suena fuerte para Boca, el club en el que se formó, y el Toluca, fueron las palabras del comunicador. El pase del delantero de 23 años pertenece al Inter de Milán. Según trascendió, estaba cerca de Toluca de México, pero le puso paños fríos a la situación a sabiendas del interés tanto del millonario como de Boca. Sin embargo, según informó hace instantes, Maxi Grillo para TNT, Exports, River Plate y Colidio llegaron a un acuerdo en lo que al contrato respecta, con una duración de cuatro años, aunque aún resta la oferta al Inter. Por otro lado, Thiago Boulpi manda mensaje de advertencia al Cruz Azul. En la jornada 2 de la apertura 2023 de la Liga BVAMX se medirán en el Estadio Azteca la máquina cementera del Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca visitan el Estadio Azteca para enfrentarse a la máquina cementera del Cruz Azul en busca de su primer triunfo en el Apertura 2023 de la Liga BVAMX, tras haber empatado 0-0 en contra de los rayos del Necaxa en la jornada 1 del naciente torneo. La presión por obtener un título en la capital mexiquense ha aumentado, esto debido a que Nacho Ambriz está en su cuarto semestre al frente del Chorizo Power. Sin embargo, dentro del plantel Escarlata son conscientes que antes de pensar en la fase final, tienen que sumar puntos y triunfos en la etapa regular del campeonato. Son puntos muy importantes, y al final el equipo el torneo pasado lo hizo muy bien de visita. Yo creo que fuimos de los mejores equipos y la intención es esa, ir a la Azteca, respetando muchísimo al equipo de Cruz Azul, pero queriendo los tres puntos que no tuvimos la fortuna de conseguir en nuestra casa e ir a recuperarlos allá, analizó el portero brasileño Thiago Boulpi con relación a su partido en contra del Cruz Azul. Ambriz reestructuró su plantel de cara a la Apertura 2023 con el objetivo de rejuvenecerlo, por ende, realizó modificaciones en cada una de las líneas, hecho que ha provocado que aún no tengan la misma química que en los torneos anteriores habían demostrado desde el arranque. ¿Cómo va la adaptación de los refuerzos en el Toluca? Se han ido y han llegado jugadores nuevos. Claro que al final se lleva un poco de tiempo para la adaptación, pero cabe también a nosotros que ya llevamos más tiempo aquí a ayudarlos, a hacer que ellos entiendan más fácil la manera de jugar. Que nos ayudemos unos a otros a tener esa adaptación y yo estoy seguro que vamos a hacer un gran partido el sábado y que se va a ver una cara mucho mejor de lo que se vio el partido pasado, comentó el guardameta carioca sobre la incorporación de nuevos jugadores a los Diablos Rojos del Toluca.